Homero, te busca Bill Gates. ¿Bill Gates? ¿El intelectual hoy de mi donario? ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Ocuéntate, Marge! ¡No quiero que esto parezca un negocio vulgar! ¿Señor Simpson? Ay, ni se ve tan rico. No se fije en el corte de cabello. Soy mucho muy rico. Mira qué parejito está, Marge. Me llamó la atención su anuncio en la Internet, pero no entiendo muy bien qué es lo que hace su compu mundo hiper mega red. Así que en vez de arriesgarme a competir con usted, he decidido simplemente comprar su empresa. He triunfado, Marge, de mi vida y mi sangre en este negocio y al fin ha rendido sus frutos. Somos ricos, más ricos que los de doblaje. Homero, cállate. Vas a echarlo a perder. Ah, sí, claro. Acepto su propuesta de muy mala gana. Bueno, todos aceptan. ¡Comprenlo, muchachos! ¡Ay, Dios mío! ¡No me hice rico firmando cheques, señor! ¡Ah, ha, 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 ha!